En estos tiempos en los que la telemedicina está más presente que nunca, ¿qué papel juega Florio Aemo y qué papel jugará en el futuro? Parece que la telemedicina ha venido para quedarse y no solamente es un instrumento para utilizar en época de pandemia. Entonces, Florio Aemo, en este caso, puede ayudar al equipo médico a tomar decisiones con sus pacientes. Durante la pandemia ha habido periodos de confinamiento, periodos de mayor inactividad y esto tiene mucha relevancia en personas que viven con hemofilia. Entonces, en este caso, Florio Aemo aporta mucho valor y además continúa mejorando y continúan aplicándose cambios que mejoran el uso por parte de, valga la redundancia, de los usuarios, que en este caso son los pacientes y también los médicos.